La historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, viviendo chamatil De temas y de cerca, los traes hasta aquí De tu camiseta, de cada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy La cor de la saída, ya tanta mi madre Soy mucha, soy belleza, el grito que aprendí ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? 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 ¡Un saludo!